Les presentamos el E-ROAT, fabricado por la firma nipona Toyota. Es un auto biplaza y cuenta con un tren de propulsión eléctrico y sus dos motores eléctricos de 2 kW. Se alimentan de una batería de iones de litio, que se puede recargar a través de una toma de corriente doméstica. Una carga le da una autonomía de 50 km y tiene una velocidad máxima de 45 km por hora. Está diseñado para uso en la ciudad. Además de estar equipado con la revolucionaria tecnología de inclinación activa que simula los movimientos de un esquiador, El Toyota E-ROAT es tan ágil como un ciclomotor, con el confort del habitáculo cerrado de un auto. El E-ROAT es como una especie de cruce entre un auto, una moto y un carro de golf. Es similar al concepto de una motocicleta, pero tiene tres ruedas y entraría en la categoría de micro coche o micro auto. Y dado por su tamaño compacto de dimensiones muy, pero que muy reducidas, facilita el aparcamiento como si de una motocicleta se tratara. ¿Qué les parece? Genial, ¿verdad? Me parece maravilloso. En medio de estas ciudades tan convulsas, viviendo en una ciudad donde hay tanto smock y tanto ruido, ¿te animarías a comprar uno de estos autos para ir al cole o al trabajo? Gracias por tu comentario, gracias por suscribirte, siempre tu amigo del cotorro.